Esta competencia inicia en 3, 2, 1, ¡Cellis 7! ¡Denle, Daniel, hombre! Arranca la competencia por acá con el grito del señor Rey Lucado, el señor Nixon junto a Jan Modelo, muy rápido los dos y a la par prácticamente no ha podido Jan ni el señor Nixon sacarse ventaja, han estado palmo a palmo por acá, da la campanada prácticamente al unísono sale Marlene contra Liz, las competidoras más fuertes hasta el momento. En el campo de batalla por estatura, por tamaño, por fuerza se le ve, ambas chicas son una de las más fuertes hasta el momento, hablando de fuerza. Vienen por acá la mirada atenta de las competidoras novatas, viendo cómo se realiza la prueba, Liz a punto de salir, Marlene también, saca un paso por delante Liz, sobre la competidora del equipo amarillo. Y sale por parte de los escarlata el señor Kevin contra el señor Rafa Barber y Marco, el equipo amarillo tiene que ganar. ¿Cuándo va a traer a Echo, Marco? Una competencia complicada porque al final si el equipo escarlata... Marco, ¿cuándo va a traer a Echo? ¿Cuándo va a traer a Echo? La está pasando mal el equipo amarillo sin Echo. Bueno, sí, nos hemos dado cuenta, vamos a ver. Lo que pasa es que yo la traigo cuando se porta bien, Daniel. Ah, es un premio. ¡Claro! Claro que sí. Ella se porta bien usualmente, pero la traigo como un premio. Es verdad, muy bien, excelente, Marco. Y bueno, lo cierto es que al final el equipo que no logre sacar la victoria va a poner en un momento complicado a las competidoras que no están portando la camiseta negra. En el campo de batalla. Hasta el momento están como posibles nominadas por parte del equipo amarillo, Eddie Kellis, Zulay y Marlene. Por parte del equipo rojo, creo que no hay muchas opciones porque solamente estaría Made y Liz. En caso tal de que quede el equipo escarlata como el perdedor de la prueba. Lo cierto es que el equipo amarillo ahora sacó una ventaja importante. Salió Sol a toda velocidad. Mientras que la campanada por parte del equipo rojo le da la oportunidad a una Jay que sorprendentemente le mete una velocidad a su pasada muy buena. Manteniendo todavía al equipo escarlata cerca en la competencia. Mientras que vemos que Sol trata de avanzar manteniendo al equipo amarillo aún con la ventaja. Esto está empatado a cinco. Viene la campanada amarilla, pero hay una retención. Retención del lado amarillo que le da vida todavía al equipo escarlata. Sale Dani a toda velocidad. Mientras que la campanada escarlata le da la oportunidad entonces a Scott. Luego ya de prácticamente tres minutos de competencia. Esto está cerrado todavía. No se define. Dani va a buscar el pañuelo para Scott. Logra recortar. Busca también su respectivo pañuelo. Avanza. Y recorta. De poco a poco se empieza a cerrar nuevamente el enfrentamiento. Y esperan en el punto de partida Nixon. Y modelo. Sale modelo. Sale Nixon. Y esto luego de una vuelta completa. Daniel está justo como empezó. Hay que resaltar el buen trabajo de Scott. Salió muy atrás de su competidor similar, el señor Dani. Y pudo recortar y empatar la competencia. De igual manera el buen trabajo que hizo Sol en el carril amarillo. Pudo sacar ventaja lastimosamente. Comete un error que le cobran cinco segundos. Estos cinco segundos se debe a que la llanta debe quedar en esta posición cuando vas a tomar pañuelo. La llanta de Sol cayó. Y automáticamente te llevas una retención de cinco segundos. Marlén. Teniendo problemas con la llanta. Se le complica la llanta a Marlén. Porque entra del todo al salto táctico. Y ahora pasa el equipo escarlata a tomar una buena ventaja. No ha corrido con la mayor de la suerte del equipo amarillo. Porque han sido errores, por lo menos. Este de Marlén, muy fortuito. No es que la competidora haya hecho una mala pasada. Es que la llanta entra con mucha fuerza en el salto táctico. Y automáticamente queda dentro del mismo. ¿Cuánto dinero habrá en esta alcancía en un día? Avanzando Madre. Metiéndole velocidad a la competidora del equipo escarlata. Buena pasada al señor Kevin por acá. Madre avanzando. Eddie Kellis busca recortar. Los competidores empiezan a quedar sin piernas. Porque usted puede ver, cuando los pies no pasan de manera fluida. El salto táctico es símbolo de que los pies ya no te están respondiendo. Y ahí vimos como Madre en tres ocasiones se lastimó las piernas. Porque no le estaban respondiendo a la campanada. La competidora Eddie Kellis. Sale Moya con una pasada mucho más limpia que la anterior. Viene el señor Bryan a tratar de recortar. Creo que Madre tiene que ser atendida rápidamente por el equipo de médicos. Acá en el campo de batalla. Y saber si va a poder continuar o no en el campo de batalla. Madre viene sufriendo de un dolor en la ingle de hace más de dos días. Y tiene que salir la contraparte de Madre. Que es Eddie Kellis. Porque vamos a retirar a Madre del campo de batalla. Y va a tener que ser trasladada a un centro hospitalario. Porque el dolor en la ingle para Madre es bastante fuerte. Ahí está. Uy, 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 uy. Ahora sí se puso esto color dormida para el equipo Escarlata. Porque la llanta de la competidora Escarlata de Jay salía de la estructura. Y eso le hizo perder mucho tiempo. Y ahora sale Scott nuevamente con una tarea muy complicada. De ir a recortar una buena pasada del gran Dani en el campo de batalla. Mucha fuerza. Le pasa lo que también pasó en el equipo amarillo. Donde la llanta entra con mucha fuerza en el salto táctico. Y queda totalmente sumergida en el mismo marco. Y se ha vuelto complicada esta prueba para ambos equipos. Porque ambos han cometido errores. Y es que también tienen que tomar en cuenta los competidores que la llanta tiene que entrar de una manera perpendicular en el orificio. Si la llevan de una manera diagonal va a caer al fondo. O si se apoyan al momento de realizar el salto y colocan mucho peso sobre la llanta. También va a entrar y ahí pierden varios segundos importantísimos en sus pasadas. Campanada que empata la competencia. Sale lisa a toda velocidad. Mientras que Marlene aprovecha la ventaja por parte del equipo amarillo para buscar el pañuelo y sacar ventaja. Una competencia de Ibai Ben. Una competencia en donde por momentos el equipo amarillo ha estado adelante. Y por otros momentos el equipo Escarlata ha logrado recortar y sacar también algo de ventaja. Pero en una competencia accidentada en donde ya Madden salió de la competencia su contraparte de Kelly también. Y esto continúa en su momento a favor del equipo amarillo. Pero vamos a ver cómo termina el enfrentamiento luego de 7 minutos y medio. Estamos por acá viendo cómo Rafa Barbers sale a toda velocidad. Mientras que el relevo Escarlata le da entonces la oportunidad a Kevin de tratar de recortar. No se pueden cometer errores en lo que va de la competencia. Porque pueden pesar y pesar muy, muy caro a los competidores que están tratando de sacar una ventaja en este último enfrentamiento. Que define la competencia ya que cada equipo tiene una victoria en la tarde de hoy. Y estos 300 puntos nos van a dar quién será el equipo ganador. Sale muy a toda velocidad. Mientras que Brian toma el pañuelo y regresa para buscar la campanada. 8 minutos ya transcurridos de este complicado enfrentamiento. Una prueba sufrida que al final va a determinar qué equipo se lleva la victoria. Y dónde vamos también a descubrir de qué equipo saldrá la última nominada en el área femenina. Avanza Sol. Avanza Jay por parte del equipo Escarlata. Toma el pañuelo Sol. Viene de vuelta. Jay avanzando. Complicaciones por allá con la llanta que se trababa. Tiene que salir a toda velocidad. Mientras que Sol viene regresando para buscar la campanada. 18 campanadas rojas. 18 campanadas amarillas también. El agotamiento diciendo presente. Campanada amarilla. La oportunidad entonces es para Dani. Mientras que Jay sigue avanzando. Pero cada vez se complica más la situación. Ya que el equipo amarillo está sacando una ventaja en lo que va de la competencia. ¡Oh! Cae la llanta de Jay cuando entramos en el último minuto de la competencia. Señoras y señores. Un fuerte olor a desempate. ¿No? ¡A los amarillos danos la primera prueba! Señoras y señores. Estamos en el último minuto. Gracias. Por acá rápidamente. Disculpenme. Es culpa mía. No presta atención a que ahí están. Abajo del marcador. La banderita amarilla. Que significa los primeros 100 puntos para el equipo amarillo. La banderita del equipo rojo. Que son 200 puntos para los rojos. Discúlpenme. Lo que pasa es que la segunda prueba fue bastante larga. Señoras y señores. Da la campanada. Viene Marlene. ¿Quién de los rojos será? Los que acompañen. ¿Qué pasó modelo? A Jay. Y a Sol. Esto termina en 3, 2, 1. ¡Tiempo! ¡Victoria! Para el equipo. ¡Gracias!